Hugh Dunbar, a lo mejor lo recuerda, a lo mejor no, era vocalista de DLG, lo que es cierto es que es un chico con una voz extraordinaria y nos platica por qué dejó de cantar. Hola a todos mis amigos de En Vivo, soy Diana Hernández y hoy en exclusiva tenemos a Hugh Dunbar, el ex vocalista de DLG, Hugh Dunbar, después de casi siete años de receso, vuelve a cantar, pero esta vez como solista. Pasé casi como siete años, fue mi propio manejador, productor, booking agent, estaba haciendo mis propias peticiones. Nos comentó que su receso fue debido a que necesitaba más tiempo para dedicarle a su vida personal. Era un proceso muy intenso para mí, por la razón que es una cosa cuando tienes éxito en su carrera, pero si no tienes la vida personal, amor, amistad, positividad, cada persona necesita equilibrio, balance. Y sigue promocionando por Estados Unidos y Latinoamérica su álbum titulado a su nombre. Soy muy afortunado en la manera que la gente estaba esperando lo que yo estaba ofreciendo y que yo siempre quería ofrecer un disco con canciones original, hecho 100% en la manera que, you know, esto es su artista con su propio producto. Reportando para En Vivo, Diana Hernández. Qué rica música, ojalá pronto venga a cantarnos aquí. Ojalá que sí, vamos a ir a una pausa.